En conmemoración al Centenario de Barranco Bermeja, la Alcaldía Distrital entregará 100 becas para los profesionales barranqueños que se especialicen. La Alcaldía de Barranco Bermeja está otorgando becas centenarias. Estas becas están dirigidas a nivel de posgrado. Serán 80 especializaciones y 20 maestrías. Esto con el fin de mejorar la mano de obra local. Para postularte, si estás interesado en estas becas, debes entrar a www.barrancabermeja.gob.co. Ahí encontrarás todos los requisitos para la postulación y el proceso de postulación con su formulario. Díaz expresó que el programa de becas que cambian vidas ayudará al financiamiento del estudio de nivel de posgrado en la modalidad de créditos condonables. Los requisitos que deben tener en cuenta son los siguientes. Primero, haber nacido en Barranco Bermeja o demostrar residencia en la ciudad como mínimo de los 5 años. Tener título profesional de pregrado en la Institución de Educación Superior avalada por el Ministerio de Educación. Tercero, certificar un promedio acumulado de mínimo 3.6 en relación con el título de pregrado. Cuarto, comprobar que dispone de recursos adicionales para financiar el valor restante por la matrícula. Por último, ingresar y postularse a través de la página web de la Alcaldía Distrital. Gracias. 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 Gracias.